11 de febrero, Santa María de Lourdes. ¿Cuál es el mensaje de Lourdes? Cinco mensajes de María a Santa Bernardita Subirús, oración y penitencia. Rezad por la conversión de los pecadores y alejados. Ve a beber y lávate en la fuente, que yo soy la Inmaculada Concepción. Que se venga aquí en procesión y se construya una iglesia. Y no os prometo haceros felices en la tierra, sino en el cielo. El mensaje, amigos de Lourdes, aquí estamos en la gruta de Lourdes, del patio y jardín de las Ursulinas de Sigüenza, es una evocación clarísima del Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que comienza precisamente con la llamada a la conversión. La primera llamada de Lourdes, el primer mensaje de Lourdes, amigos, es rezar. Hacer oración. Oración como el rosario, como la adoración eucarística, como el ejercicio del vía crucis, todo ello prácticas muy habituales en Lourdes, en los Pirineos, junto al río Gave. En segundo lugar, el sentido cristiano completo de la penitencia. Ante la realidad del mal, ante la realidad de la cruz que no cesa, una actitud de resistencia, de aceptación, de solidaridad, una actitud en definitiva de configurarnos con Cristo y compartir con Él lo que le falta a su pasión. En tercer lugar, la confianza tierna en la Virgen Santísima, en Santa María, en la Inmaculada, que cuatro años antes había sido proclamado dogma de la Iglesia por el Papa Pío Nono. Las apariciones de Lourdes fueron el 11 de febrero de 1858. En cuarto lugar, el sentido de la pertenencia eclesial, que se venga en peregrinación y se haga aquí una gran iglesia. Y en quinto lugar, no prometo haceros felices aquí en la tierra, sino en el cielo. Somos peregrinos, como acabo de decir, y nuestra patria definitiva es la eternidad. Lourdes es una llamada, amigos, a creer en la vida eterna, a confiar en la resurrección, a renovar nuestra fe en el Dios de Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.